Música Que tal amigos como están? Muy buenos días Eso, bravo Bueno, pues muy buenos días a cada uno de ustedes Los que nos llegan a ver acá, verdad, pues sean bienvenidos A un nuevo video más con nosotros Miren pues Ahí está el peloncito Él siempre entra acá en el cuarto de mi suegra, verdad Y siempre llega acá Donde está el Jesús Ahí está el Jesús Vi la Virgen María, verdad Entonces el peloncito siempre llega acá A hacer el nombre del Padre ¿Mi hija de aquí? Sí, mi hijo ¿Cómo se llama? ¿Dónde está Jesús? Jesús le colgó un ratón Colgó un ratón en el suelo ¿En serio? Sí ¿En serio? ¿Cántala el cántico de Jesús en el Calvario? No, él carga su luz por aquí ¿Qué? Ya se fueron allá Toda la montaña Este es que es luz ¿En serio? Sí ¿Y qué le hicieron a Jesús? Le pegaron a la guincha y entonces tiene sangre ¿En serio? Sí Ay, Dios mío ¿Y tú apenas te despertaste? Ajá ¿Y qué tal? ¿Qué tal amaneció? Voy a llevar esta allá a la iglesia ¿En serio? ¿En serio? Sí ¿Lo vas a llevar en la iglesia? Sí Ay, no pesa Sí, mi hijo ¿Cómo vas a llevar? Está bien El peloncito cada vez que se levanta va Siempre viene acá primero A hacer el nombre del Padre ¿En Jesús? Sí Es la comida de la cara No, no es comida Es el peloncito, por Dios mío Así que bienvenidos a un nuevo video más Y pues acá vas a estar grabando parte por parte Para ustedes, ¿verdad? Porque yo aquí estoy barriendo Pero ya voy terminando por aquí Manda salud para tus amigas Para el viejito que te va a ver Manda salud para tus amigas Manda salud para tus amigas ¿Ah? Yo me quiero jugar con él ¿Por qué? Porque él ya me cansó ¿Te cansaste? Ah, viejito, vive muy, pero muy lejos Sí Manda salud para tus amigas ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y pues acá, ¿verdad? Acá estamos barriendo El pelotito acá me está ayudando Empieza a ayudarme Me está estorbando Ay, Dios ¿Cuándo vamos a ir otra vez con la María, Pancho? El otro año El otro año ¿Por qué? Es que a mí me voy a poner allí Así que ahí saludos, ¿verdad? Pues ahí dejen sus comentarios Lo que ustedes hacen ahí En casa a diario, ¿verdad? Pues en esta ocasión Pues estamos barriendo acá Después, pues ahí me toca Y ya me toca lavar La ropa Y así sucesivamente pasa el día ¿Verdad? Pues puede que No da tiempo Pues vamos a ir a visitar A una familia ahí Y pues A ver qué tal, ¿verdad? A ver dónde Dónde se alcanza el día, hijo Y pues así que ahí Al pendiente Ahí en nuestros videos Que aquí Estamos para grabarles A cada uno de ustedes ¿Verdad? Porque aquí también me falta A la barra de acá Apenas se va viendo aquí ¿Qué maneciste es el día de hoy? Todo bien Sí ¿Y tu papá? Es que todo bien Tan huevón que es tu papá ¿Verdad que sí? Sí ¿Qué estás comiendo? ¿Qué es eso? Sí Bueno, pues acá vamos a continuar barriendo Si no, nunca vamos a terminar No fue esta abla Os quiero mucho Saludos para todos Bueno, pues ahí está Una abla Eso Un abrazo Así es Así que saludos ahí para todos ¿Verdad? Pues acá estamos Con Pelancito Como les estábamos comentando Que aquí estamos barriendo Y de ahí pues me Tengo que ir a lavar Ya que ayer, ¿verdad? Salimos Y fuimos Muy lejos Y así que ya no me dio tiempo de lavar Porque llegamos ya tarde Y así, ¿verdad? Y andaba ahí cansado ¿Te cansaste ayer? Igual Pelancito se casó Porque decía en la mañana Que le relíe sus pies Bueno, ahí en breve momento Se están grabando de nuevo Así es Esperemos que capte bien aquí Es que ya creo que no jala bien el audio Ay, es porque no tengo micrófono ahí Mi teléfono Si no, ahí jala bien el audio Pero Ahí estamos Aquí, a ver No se escuchaba nada Así que Acompáñenme aquí En este video Ahí saludos Gracias ahí A todos Por sus comentarios Se nos dejan Se nos agradecemos De todo corazón Y pues ahí Comparten nuestros contenidos Para que lleguen A más personas ¿Verdad? Para que así Nos ayuden a nosotros A crecer ahí Nuestro canal Pues ambos Nos vamos a ayudar ¿Verdad? Y ayudar a toda nuestra gente Ya que ustedes saben muy bien Que Que presenten De nada Pues aquí Con la ayuda Con sus ayudas Así que Dejen ahí sus comentarios Lo que hacen mis seres La diaria En su casa Que es lo que hacen Primero Cuando se levanten Y pueden comentar Ya que los comentarios Son libres Puedan comentar Lo que ustedes desean Por aquí Y Y ahí Bueno Terminando de lavar Como les estaba comentando Pues aquí Iremos a A visitar Ahí a la señora María Ahí a la señora María Que la cansa Ya va días Que ya Pero lo habíamos visitado Y es cierto Nos queda cerca Pero No es fácil ¿Verdad? De salir Y ya ustedes Comprenden Bueno Las mujeres Va que No tienen Tengo muchas cosas En la casa Ni solo Así Nada más Pero Hoy Ya tenemos En Dios Que nos ayude Entonces vamos a seguir Con esto Y pues acá Ya voy terminando Lo que más me gusta Es lavar Los pantalones Es que cuesta mucho Igual El corte También Por eso Les comentaba Cuando me mantengo En casa Pues Uso short Mi vestido Lo que encuentre Ahí Lo que pasa es que Estoy tapada No voy terminando De lavar Mira lo que Cuando nos vamos a bañar Más tarde Pues ya solo Queda poquita ropa De lavar Y ordenarlo Y todo esto Vamos a Fide García Que siempre Nos den ahí Sus comentarios Sus likes Para todos Saludos Que nos siguen Ahí En nuestra página De Facebook En el son Ladios Gracias A cada uno De ustedes ¿Verdad? Por estar ahí Pendiente De nuestros videos Están viendo Nosotros Todos ¿Verdad? Adiós 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 Y reciban ahí Un cordial saludo De parte de esa amiga Así Y un puestadazo Y si hoy acá Se voy terminando Y si hoy acá Se voy terminando Y si Vete Adiós Divino El pelancito Ay Ese pelancito Así ¿Verdad? No sé, pero vas a subir ya se dio gripe ya no se me pasa ya barrera que si lo tomo con esto estaba llamando los medicamentos me inyecte también tuve que inyectar dos inyecciones porque como cuesta no se te pasa la tos no se te pasa la tos no se te pasa la tos cuando te lavas tus calcetines mira como has hecho con tus calcetines todo cochino lleno de lodo hay que lavarlos y tu solo te gusta quitarlo porque lo dejas aquí y a mi me toca lavar todo no mami me gusta no te gusta lavar y por que yo voy a lavar sin la vestida quitate el suéter lo voy a lavar de una vez por que por que porque esta es mucho por que mas que mas bueno hay salud si si nos vemos hasta en un próximo video con ustedes gracias a todos para acompañarme en este nuevo video y y y así se va la hora voy a dejar esta aqui por que esta perdido ay ay si así es como nosotros extendemos la ropa para que para que así se seque mas rapidito para que así se seque mas rapidito y ahi estamos ya nos vemos nos vemos